Muy buenas a todos, MadWolfers Sean bienvenidos A detrás de cámara Bueno, ahora vamos a explicar de qué trata el vídeo Llevo varias semanas almacenando pelo en mi cara Para poder hacer un vídeo tratándose de mi bigote Perro, me cago ya en todo, debajo de los planos La gracia va a ser que como tengo este bigote Pues el Adri se encontrará conmigo Y me despilará a estos bigotitos que tengo La gracia de deporte, chaval La pegación me ha dejado flacucho Primer paso, hacer el guión A ver Va, hombre, copyright María, ya con el grifo, tío, todo el día ahí Págalo, por Dios Lea algo, di Adri, ¿qué más? Te lo he dicho ya con ocho veces ¿Cuándo te corto el bigote entero? Pues... ¿Cómo reaccionas tú? ¿Qué? Hoy has comido ChocoCrispies Te has dejado ahí... Te has dejado todo el squick ahí, ¿no? Dame un poquito Adri, con el espíritu Pues era todo el Nesquick en los mordos En los mordos Y tú ahora... ¿Qué dices de Nesquick? Pero si no... No, no... ¿Qué dices de Nesquick? Y ahí... El siguiente frame es... Soy yo con la Kao Así que era una polémica, Adri ¡Tenación! ¡Felic! 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 ¿Qué dices? Si yo... Si yo... Si yo... Si yo... Si yo soy de Polacado Un primer plano donde me tocaría el bigote Y... Me notaría que me faltara un cacho Y que yo era como... ¡Oh, Dios mío! El... ¿El... El... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Puede ser bueno, ¿eh? Puede ser... Puede ser... Elementos que usaremos hoy en el vídeo La grida afeitar Espuma de afeitar Peine Aftersave Bigote Vamos, Adrián... ¡Ah! Te consta que venimos de... Después de comer En una palanca que te cagas Pero bueno... Hay que grabar ¡Hombre, Adri! Good morning ¿Cómo que good morning? ¿En serio con eso? Si, entonces le preguntaba antes Y... Good morning ¿No otra vez? Y... Good morning Y yo... ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? El sudor de la cámara ¿Qué te pasa? Que está picado ¿Qué? 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 Tiene el coche y el perro sale? Siempre que me pongo a grabar vídeos Vienen... Pasa de todo ¿Qué te pasa en el morro? ¿Que te ha picado un tag o no has picado o qué? ¿Qué? 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 que dices pero tú ves bien en serio parece que te estás sacando un poco pero 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 así así mira autobús además que mi no te pareo oye yo si que te pareo de mi no te viajo otro joder ahora un otro espérate otro que es tío hola rubia que dices pero tú ves bien que dices pero tú ves bien perfectamente perfectamente si me acaban de ver de los ojos vengo de la óptica y quita y quita europe joder perdón otra ya está cállate y dania y quita operado y quita operado un topo y quita operado un topo pero qué dices ahora lo veo te has dejado todo un escrito en los morros pero qué dices yo soy de colacao me da alguien que te lo quito bueno hemos llegado al punto en el cual ya me tiene que afeitar una parte del bigote que ahí está la gracia del vídeo así que vale en esta parte esto sí vale no te aguanto el agua ¡Ah! ¿Qué haces, cabrón? Voy a escuchar, o sea, yo me pego lento, ¿sabes? De repente me noto el labio A ver, ¿qué hago? Limpiarte, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? ¿Te imaginas beber esto? ¡Qué asco, eh! ¡Hijo de...! ¡Ay, mi bigote! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi bigote! ¡Ah! ¡Mi bigote! A ver, y si grabamos una... ¡Ah! ¡Mi bigote! ¡Ah! ¡Mi bigote, eh! ¡Ah! ¡Que era un bigote! ¡La otra! ¡Pues claro, tío! Llevo un montón de semanas almacenándolo ¿Esa pelusa muerta era el bigote? ¿El último bigote? ¿Bigote? ¿Esa pelusa muerta era el bigote? Y el unicornio me lo meto, ¿no? Por el aire, el aire Ahí, en el tencho, ¿no? Y luego de lo fumé Puedes un porrón, ¿no? ¡Hala mierda! Corrida de pitumbo ¡No! No me hacen así, Zam, Zam ¡ Me acabo de cagar Hola primo Hermano yo me tengo que meter aquí dentro Bueno pues la hacemos rápido Por favor escúchame a los re Hombre Adri ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa en el morro que te ha picado un tablo africano o qué? ¿Qué dices? Pero tú ves bien Perfectamente si me acaban del pelo de los ojos Vengo de la óptica Y yo te he operado un topo ¿Pero qué dices? Ah ahora lo veo te has dejado todo el escudo en un morro ¿Pero qué dices? Yo soy de colacao Ven aquí que te lo quito ¡Para! 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 Mi bigote ¿Qué era un bigote? Pues claro llevaba un montón de semanas almacenando el pelo ¿Esa pelo se ha muerto en el bigote? Pues claro ¡Un unicornio! Te oigo aquí yo para sellarte el bigote que me hacía ilusión y me lo quita Pero si te he hecho un favor que parecía lo que es Hagenath Pues al final sí que había un unicornio No ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!